Hola, muy buenas a todes, a todas y a todos. Bueno, esta va a ser una conversación entre Juan Francisco Maldonado, Zulay Macías, Monse, Quintanar, Elizabeth y Eloína, y yo, Nadia Lartigue, para hablar un poquito en torno al proyecto, bueno, a temas que han estado rondando el proyecto Ay y Olor, en el que estamos desarrollando Juan Francisco y yo, y pues vamos a tratar de abordar algunos de esos temas o cosas que han estado flotando en nuestro proceso y en nuestros encuentros con Eloína y Eli, en nuestro intercambio de taller con Monse y en nuestros intercambios tal vez más, pues desde la coreografía más teórica con Zulay y en otras etapas de la vida, para tratar también como de complejizar cosas que suceden ahí, o bueno, no necesariamente complejizar, sino profundizar, compartir, justamente no profundizar, sino sacar, desprofundizar, y que muchas tienen que ver con esa relación posible que hay entre un espacio, un espacio laboral y el trabajo que ahí se puede desarrollar, las intimidades que ese espacio puede permitir o no, y cómo eso también implica ritmos de trabajo, cómo implica relaciones de trabajo, cómo implica incluso que el espacio termine modificándose. Entonces, bueno, entre Juan Fran y yo vamos a estar tratando como de lanzarnos la bolita y quisiéramos empezar contigo, Zulay, tal vez que nos cuentes un poquito desde tu experiencia aquí en el Centro Nacional de las Artes, como alguien que trabaja en la torre, cómo es tu experiencia de este espacio, ya sea de la torre o del centro, como tú lo quieras abordar, y cómo eso eventualmente afecta la relación con la gente a tu alrededor, con la gente con la que trabajas, con la gente que trabaja en otras áreas del mismo centro, y un poco cómo lo vives tú también desde esos lugares. Pues, bueno, hola, buenos días a todas. Yo trabajo, sí, en la torre, específicamente en el centro, digo, en el CENI de Danza, y llevo ya trabajando ahí como 10 años más o menos. Y creo que el… o sea, nunca me había puesto a pensar cómo estas relaciones de trabajo y también personales influyen dentro, o dónde están situadas. Y ahora que conversaba con ustedes, me ponía a pensar, bueno, ¿yo qué onda con mi relación laboral? Y lo único que puedo decir es que yo estoy aquí de paso, ¿no? De paso porque donde yo trabajo, la maestría donde trabajo es virtual, ¿no? Pero sin embargo, cada año hay un curso presencial y sin embargo tengo que venir cada 15 días a firmar, ¿no? Pero yo todo el tiempo lo hago corriendo, nada me detiene, ¿no? Ni las personas, ni el espacio, ni nada, ¿no? Entonces, no creo que sea yo el problema, definitivamente. No, porque pienso igual, mi relación, trabajo un poco también en la UNAM, en Morelia, y voy y puedo estar un poco más, ¿no? Los espacios abiertos con pasto me detienen un poco más, aquí que siento que es como un correo de ir a firmar y regresarme, ¿no? Entonces, y bueno, también sucede algo en las torres, no sé si ustedes dos que trabajan aquí lo detecten, que siempre están vacías, ¿no? A pesar de que hay mucha investigación y se está generando, espero, ¿no? Mucho conocimiento en estas, siempre está vacía. Entonces, tampoco hay oportunidad de llegar y me encuentro a alguien, porque los cubículos, o sea, ahorita sí, obvio, por la pandemia, ¿no? Pero estoy pensando antes de la pandemia. Los cubículos siempre están vacíos, a puerta cerrada, no sabemos si hay alguien o no hay alguien, ¿no? Entonces, a mí me genera una sensación como de soledad, ¿no? Y todas mis relaciones de trabajo que he tenido con compañeras que quiero y mucho, ¿no? Y sigo trabajando con ellas, son un poco por afuera, ¿no? Acá no hay, no sé si no hay una cafetería, no sé si hay un espacio en que nos reúne, ¿no? Están las cafeterías, no sé, a mí me sucede esto que es ir de paso. Ir de paso y también como todo tan limpio, ¿no? Tan hermoso que estoy viendo esta pared, ¿no? Que me impide ver hacia allá, ¿no? Al final también son como paredes entre escuelas, o no sé. Igual ahorita entre todas iremos desentrañando, ¿qué es esto que tiene el SENART que no nos permite reunirnos, ¿no? Bueno, a mí me pasa, me pasa mucho. No sé si todo es, no sé, muy liso, con mucha línea. A mí, bueno, yo mi relación con el SENART quizás parecida, pero todavía más alejada. Alguna vez di unas clases aquí y también hace muchos años intenté entrar a la escuela de danza y no pasé. Entonces, como que en un momento de tuve una relación de odio o amor, o sea, porque era muy bonito todo, pero era como, ah, no me aceptaron en la escuela, no sé. Pero sí hay una cosa como de que es difícil encontrar un espacio para estar si uno es de afuera, ¿no? O sea, mi sensación aquí muchas veces ha sido esa, como en dónde me siento, cómo platico, no sé. O sea, como que no necesariamente es tan fácil como producir algo como más íntimo o más así calientito, no sé. Pero, o sea, por ejemplo, Eloína y Elizabeth, que, o sea, que trabajan aquí y que están aquí muchísimas horas al día. No sé, siento que la relación ha de ser muy diferente, ¿no? O sea, porque no están de paso, pues, sino que más bien encuentran una forma como de generar el espacio, de, tienen una dinámica como súper familiar entre ustedes, no sé, nos podrían platicar un poquito como de, o sea, de cómo son las relaciones entre ustedes y cómo han hecho, pues, por ejemplo, esas amistades o cómo organizan la colectividad, como del desayuno en grupo o cosas así. Hola, buenos días. Pues, yo llegué aquí en el Senar en el 96 y mi área fue primera escuela de teatro. Ahí fue muy diferente el ambiente porque, pues, yo nunca había trabajado en esto, siempre en otros trabajos. Y, pues, sí, este, se juntaron en las mañanas para desayunar, hacer una familia aquí. Y, este, pues, también hemos participado en las obras de teatro de Lenata, ver las funciones, ¿no? Y, este, pues, sí, hemos tenido bonitas experiencias aquí, ¿no? De danza, de teatro, de la guelaguexa, la feria del libro. Este, y estuve también, este, tres años aquí en la Biblioteca de las Artes. También es un ambiente muy diferente porque ahí tiene que estar todo silencioso porque como están en hora de lectura, sí es diferente el ambiente. Ahí estuve tres años. En el Cenidim, estuve siete años también con investigadores he convivido. Y, pues, es muy padre también porque se relaciona uno con ellos, lo que también, este, ellos investigan. Y, pues, entera uno también a veces de lo que ellos trabajan, ¿no? Y ahorita, este, por el momento estoy en el área de la Esmeralda. Y ahí también hemos convivido mucho con los alumnos. Y también hemos participado también en sus, este, pasarelas, en las exposiciones, en sus trabajos. Este, a, también a, pues, a ver lo que ellos hacen en las muestras, que son, este, cuando termina el semestre. Y, pues, es algo padre, ¿no? Sí, así es. Entonces, este, pues, esperemos seguir muchos años más aquí, este, seguir conviviendo. Y, pues, a fin de cuentas, aquí formamos otra familia. Y, pues, ustedes, que los conocimos y, pues, gracias por tomarnos también en cuenta. Porque, pues, la verdad, siempre hemos venido a hacer nuestra limpieza, pero nunca habíamos participado en algo así. Y tú, Eli, ¿nos quieres contar un poco? O sea, hay toda una dinámica entre ustedes también en la Esmeralda, ¿no? Que, que es particular también creo, no en cada escuela, o bueno, seguramente en las distintas escuelas y en los distintos espacios suceden cotorreos distintos o formas distintas de, pues, de ustedes, ¿no? De hacer familia o de hacer como esos espacios cómodos, de hacer desayuno, de hacer, de compartir. No sé, en tu experiencia, ¿cómo es? Pues, sí, sí, realmente así es la situación, así es nuestra rutina, nuestra vida diaria. Este, a la salida, pues, todos, adiós, bye, y vamos a la segunda casa, porque esta es la primera. O sea, dos casas y, este, y convivir aquí con cada uno de ellos es bonito. En ocasiones es difícil, tenemos todos diferentes maneras de pensar. Y, este, sí, efectivamente, las, ¿cómo se dice? O, ¿cómo podría decir? Las, las experiencias que se viven en cada área, sí, son totalmente diferentes. Bueno, en el rato que estuve en, en la escuela de música, yo, mi área es oficinas, bueno, era oficinas. Sí, sí, muy, muy diferente a, a, a mi área de, de plástica, salones, alumnos, este, maestros, y, este, y ver sus experiencias, sus trabajos. Entonces, me ha tocado ver cómo, cómo los chicos se matan en su trabajo, o sea, se, más bien se entregan a su trabajo. Y eso, pues, así como que a uno también te inspira y, pues, échale más ganas a trabajar, ¿no?, a tu trabajo, a tu limpieza. Y en oficinas igual, o sea, creo que todos en algún momento nos matamos o no, o no sé cómo expresarlo en cuestión de entregarnos a nuestro, a nuestro trabajo. Y cada quien a su manera y, pues, bueno, híjoles, no sé, no sé qué más decir, es que es, no, no sé cómo expresar todo lo que hay aquí adentro. Muchos sentimientos encontrados. Y, pues, sí, o sea, lo que estoy aquí viviendo con ustedes, guau, salió de mi rutina y qué experiencia tan bonita. Tengo que contar a los nietos. Es bonito justo ver cómo Zulay habla de este, de este correr hacia, como si fuera el transbordo de una estación de metro y cómo para ustedes es más el espacio de habitación más parecido a la casa, ¿no? O sea, cómo son dos formas muy distintas de habitar este mismo espacio, ¿no? Y cómo cada quien, en realidad le, y probablemente tiene que ver no sólo con la estructura espacial, sino también con una lógica temporal, ¿no? Con un tema rítmico, supongo. Que sí, que uno es un Zulay como rayo corriendo y subiendo y bajando y corriendo y regresando. Y ustedes cómo en realidad lo, sí, lo construyen de otra manera, ¿no? De alguna manera podríamos decir que no sólo lo habitan de esa manera, sino lo construyen de esa manera. Construyen ese lugar o esa forma de habitar ese lugar, pues, dependiendo de las actividades en las que les toca estar. Una compañía de ustedes del Teatro de las Artes, Marcela, nos contaba, por ejemplo, que la explanada… Ya esto es medio balconear al cenar, pero… Que la explanada del teatro tiene una inclinación medio rara que hace que cuando llueve se inunde el lobby, ¿no? El teatro. Y que entonces cada vez que llueve tiene que estar, pues, la gente que trabaja en el teatro todo el tiempo jalando el agua para evitar que se inunde. Y es una imagen muy fuerte para mí porque es como medio barrer la playa, ¿no? O sea, como algo que no… que parecería medio un trabajo absurdo. Y ella misma decía, es absurdo que tengamos que hacer esto, pero, pues, es lo que… es la única opción porque si no se nos inunda todo, no sé qué. Y siento como que hay varios detalles… Ese es como el ejemplo claro que tengo, pues, pero… Hay varios detalles como del cenar que terminan… O sea, que no están tan bien resueltos en la estructura y así en la construcción y que entonces se terminan resolviendo con trabajo de ustedes, ¿no? O sea, que ustedes tienen que hacer el doble o el triple de trabajo de lo que tendrían que hacer si hubieran más baños o si no estuvieran chueca o la explanada o… No sé. Bueno, en cuestión de las lluvias fuertes, pues, cuando se inunda la azotea y ahí vamos, ¿no? A sacar la soja, la basurita de las coladeras, también siento yo que también es un trabajo más allá. Bueno, que para eso nos alquilamos, para eso estamos acá, como para, en cuestión de limpieza, resolver cada situación que se presente. Y también a mí me da un poco la sensación, o sea, por ejemplo, en mi casa también pasa eso, porque hay unos árboles en la calle que dan hacia la azotea, entonces cada vez que llueve tiran un montón de hojas y se tapa la coladera y como el techo es muy viejo, se empieza a gotear, o sea, es un desmadre. Y entonces cada vez que llueve tenemos que estar así en chinga quitando las hojas y siento que va a haber muchos espacios que tengan ese tipo de, ¿no? Pero, no sé, o sea, como que este tipo de relación con los edificios me da un poco la sensación, uno llega, por ejemplo, y ve el Senert como algo que está súper sólidamente construido y que siempre va a estar ahí o que siempre estuvo ahí, ¿no? Como que la piedra siempre da esa sensación de que, no, pues ya esto es para siempre. Pero cuando las escuchamos contarnos como la forma en la que cuidan los espacios o los mantienen vivos, digamos, o los mantienen de pie, da una sensación de que no es tan sólida la piedra, ¿no? De que es más como un organismo, como un animal gigantesco que está respirando y ustedes le están como, no sé, ajá. ¿A ustedes cómo les da, cómo sienten el espacio, pues, del…? Bueno, con respecto a lo de las lluvias, pues sí, nosotros también hemos batallado en la escuela y por ejemplo el área de grañado, pues sí le hemos hecho hasta como albañiles, ¿no? Porque le hemos puesto así una bardita, porque sí nos perjudicaba todo eso a que se fuera al pasillo, pero es de… depende también la lluvia, como venga con mucho aire, entonces sí se alcanza a filtrar por los ventanales. Entonces sí, no hay para dónde, se puede hacer el pasillo y no es tanto la… cómo esté el inmueble, pero sí depende del lado que venga la lluvia con aire, es como se filtra todos los pasillos. Y el área de terrazas le hemos puesto hasta cemento para hacer milagros, porque pues también los sismos ha afectado el inmueble. Entonces, pues sí, a veces hay piedras que pues ya no pueden sostener todo eso. Entonces sí se filtra mucho el agua. Entonces sí tenemos que hacer malabares ahí. Y pues sí, las coladeras sí hay que mandar a la gente a destaparlas, a quitarle las hojitas, porque sí el patio se inunda también, pero es por las hojas. Sí, así es. Este, bueno, yo en… hablando de las lluvias, eso es lo que… siento yo que es lo que más hasta ahorita nos ha afectado a todos los inmuebles, las lluvias. Por ejemplo, en música, entrando ahí en la entrada, cuando llueve fuerte, pues ¿para dónde le corres? Porque entra agua de este lado y de este lado. Y ahí donde está vigilancia, como que se… básicamente la brisa del mar. Tal vez el cenar sí es una playa, ojalá lo fuera. Exacto, este es la soledad. Eso no lo ven en cámara, pero es una alberca. Bueno, y queríamos preguntarte, Monse, que participaste con nosotros en el taller para personas que también son espacios en donde abordamos muchos de estos temas, pues tú como desde tu mirada un poco más arquitectónica, por ejemplo, y desde… sí, como desde esa reflexión que tal vez es más cotidiana para ti sobre los… como un plano arquitectónico y el contraste entre un plano y mirar un espacio y una estructura y tal vez un mapa o un dibujo o una maqueta, en contraste con la forma en la que un espacio puede ser habitado, que es algo que nos sigue intrigando mucho, que justo es parte de este tema, y es tal vez un cierto contraste entre la mirada y la textura, o la mirada y el eco sonoro de las cosas, o la sensorialidad de los espacios en contraste con… sí, con la noción de maqueta tal vez, este… tú cómo ves este espacio, no sé qué tanto lo conoces, este… cómo… hasta el lugar hasta el que lo conoces ahorita, cómo ha sido como tu… tu entrada acá, bueno, tu entrada y tu… sí, qué te produce. Sí, son muchas cosas, pero es que quería… más bien ahorita tengo como una idea aquí como pendiente y anotada, que era cuando ellas estaban hablando precisamente de las lluvias, más bien lo que me hizo pensar es que qué tanto… pues quienes se supone que estamos en la posición de poder proyectar, nos involucramos con… pues esas relaciones con el territorio, porque básicamente si… pienso yo que un profundo estudio de cómo… pues de los fenómenos hídricos, de los fenómenos de viento, de asoleamiento, pues permitiría también un… tanto… un trabajo más cómodo para ellas, para todas las personas que aquí trabajan, y también pues para quienes lo usan, ¿no? en general estudiantes y docentes y etcétera. Creo yo que muchas veces se proyecta desde este lugar, como dije, de poder y de… y de desconocimiento. Hay quienes nunca han habitado en una ciudad y van y hacen proyectos o simplemente pues no se profundiza en esos vínculos con las personas, con el territorio, con los ecosistemas, y hace falta eso. Y por otro lado, yo no soy de Ciudad de México, creo que conozco el CENART así porque, claro, como que arquitectónicamente viene a ser como hito, ¿no? Entonces lo conozco más desde ese lugar, pues que arquitectos consagrados y consolidados por la historia oficial, vinieron a proyectar varios de estos espacios y principalmente de ahí es mi recorrido, entonces me sé como que lo… sí, ¿quién diseñó aquello? y tal, pero nunca lo he habitado como en la cotidianidad y me parece como interesante ver estos contrastes porque claro, o sea, también está en buena teoría, está proyectada como para ciertos roles, ¿no? Y los roles casi siempre son o los de los docentes o los de los estudiantes porque está pensado para ser una escuela, ¿no? Y no se piensa casi nunca en los roles de quienes trabajan en, no sé, en la seguridad, en la jardinería, en la intendencia o vienen a ser casi como espacios residuales, es una visión muy sesgada de los arquitectos y eso. Creo que se visualizan justo lo que yo cuento y lo que ellas cuentan, ¿no? O sea, está como ilustrado esto que estás diciendo. Y ahorita que lo piensas, digo que lo dices, como también los espacios están construidos desde una visión para privilegiar cierta… ¿cómo se dice? Pues cierta habitación de ciertas personas, entonces yo contaba mi trayecto, ¿no? Que es de voy rápido, que ahora estoy pensando que sí, a lo mejor hay gente que lo habita de manera distinta, entonces hablo desde mi experiencia nada más, sin generalizar nada, cómo lo habito, voy rápido y cómo ellas están en otro tiempo, ¿no? Más despacio, más… Bueno, que tengan que correr por la coladera, pero bueno, tienen un horario mucho más amplio de estar aquí. Y entonces pensaba eso, ¿no? cómo todo ese trabajo que ellas están haciendo para mantener este lugar tan hermoso, yo no lo veo, ¿no? Entonces, y no porque la arquitectura tenga que visualizarlo, sino creo que en general es una visión que tenemos de la vida, ¿no? Como que va más allá de la arquitectura o de que yo trabaje en la torre como docente y ellas, como en esta cosa quizás más física, no sé cómo pensarlo. Entonces a eso me refería, de cómo el espacio está jerarquizado y también este transitar mío, que no me detengo a ver nada, que bueno, me paro aquí, voy al estacionamiento, a la librería, a la torre, salgo corriendo y nada más. Y no se presta toda mi estancia aquí para ver todas esas relaciones que se están manejando, ¿no? Entonces, bueno, ya que tengo el micrófono. Pensaba en también esto que me, y lo insisto, en esto que voy corriendo, en esta enorme, cuando yo pienso, ¿no? Mirar más allá de la coreografía en los escenarios, pensaba, ¿no? Este enorme espacio como un escenario grandísimo, visto desde arriba, yo corriendo, ¿no? O sea, el personal, ¿no? Los guardias de seguridad que a mí me impresionan, y siempre pienso en nuestra amiga Malé Leite, y de su, este, ¿cómo se dice? Su ley de la silla en Uruguay, ¿no? Que todos los trabajadores tienen una silla, entonces yo los veo ahí parados, no sé cuánto tiempo, eso sí lo veo, pero al mismo tiempo me digo, ¿qué hacen tantos guardias de seguridad? Entonces, bueno, me veo a mí corriendo, a ellos estáticos, ¿no? Y a ustedes haciendo este trabajo más fino, este, a veces invisible, ¿no? Detrás de cámaras, o detrás de otras bambalinas, o a veces estando ahí, pero yo pasando así, rápido, sin mirar, casi. También, como, algo que nos interesaba un montón, que creo que ya les habíamos platicado, o bueno, medio puesto ahí, como a Nadia y a mí, desde la danza, pues, como que se habla mucho de la danza como algo que solo está ocurriendo mientras, solo existe mientras está ocurriendo, digamos, ¿no? O sea, como que dejas de bailar y pues ya la danza ya se acabó, no es como que quede un objeto, como en otras artes. Y encontramos ahí una cierta relación con la limpieza, porque, o sea, que no es exactamente igual, pero es, de alguna forma, se acerca el que, en el momento en que dejas de limpiar, ya empieza a volver a caer polvo, ¿no? O más bien, nunca paró de caer el polvo, y solo hay un momento en el que acabas de limpiar y parece que, pero es un trabajo que no se acaba nunca, y que está, de alguna manera, hecho para no verse, ¿no? O sea, como que si todo está sucio, uno nota la mugre, pero si todo está limpio, es como, ah, pues así es, que es raro, ¿no? No sé, hay una cosa ahí que está interesante. Bueno, a veces es, no es tanto, bueno, como dices, la limpieza no nos dura, pero, como a veces pasamos cuando los chicos están picando la piedra, formando ahora sí su figura en la piedra, pues sí, no dura, y también si usan muchos solventes o están con el barro, pues igual no se ve la limpieza, como si no lo hubieras hecho para nada. Entonces, sí, es como que acostumbrarnos a ver que la limpieza pues queda casi igual. Nos decía también César que trabaja en el área del estacionamiento y ahorita está solo como trabajador de limpieza del estacionamiento y que le pasa un poco parecido que cada vez pasan los coches o pasa un aironazo y le vuelve a meter las hojas de la calle y ahí va de nuez a sacarlas y otra vez pasa un aire y otra vez se meten las hojas, O sea, por un lado eso y por otro lado pues la cantidad de basura que producen los coches cada vez que entran al estacionamiento, que era algo en lo que nosotros en realidad nunca habíamos pensado como su relación en el CENERT es con los automóviles y por tanto con las personas que manejan esos automóviles que resulta que no siempre son muy amables ni muy consideradas, pero un poco es esa especie de chamba cíclica que regresa y regresa y el aire, varios compañeros hablaron de los compañeros de limpieza hablaron del tema del aire como vuelve a pasar, ¿no? y pues en la esmeralda eso es probablemente la escuela que más polvo genera de todas las escuelas, ¿no? Por eso, por la piedra, por la cerámica, por los solventes, por… y ahí están… sí, es como una cosa de nunca acabar así que a veces podría parecer absurda o como en palabras de Marcela hay algo absurdo ahí y sin embargo si no sucediera, o sea, si no estuvieran ustedes, probablemente el espacio empezaría a caerse y los tabiques y los ladrillos y los… y las piedras empezarían tal vez a desmoronarse o esa es una imagen que yo muchas veces tengo como… es como si estuvieras de alguna manera sosteniendo el muro y a la hora de quitarte ¡vum! se te viniera encima, ¿no? Un espacio este abandonado, ¿no? que empieza a caer, ¿no? que no lo habitan, pero pues como ahora sí nos quedamos sin alumnos por la pandemia pero se estuvo manteniendo la limpieza entonces estuvo calorcito, ¿no? un poco. Ajá, sí. Pues, en cuestión de esa experiencia del polvito y toda esta situación de la… que hablaron ahorita de lo de la soledad de esto de cuando empezó la pandemia ahí mi experiencia fue este… sí, visualicé la soledad el… el que estábamos acostumbrados a que el cenar tenía público se podría decir, ¿no? entre nosotros vigilancia, jardinería, trabajadores, o sea, todos y de la noche a la mañana se van. La escuela, el CNA para mí se veía así, así lo visualicé como ya es un mueble inmueble o abandonado, oye, este, ¿dónde están? Esto se va a caer, o sea, sí, sí lo vi así, sí. Y este, y fue en el, y fue en el momento que, este, pues, pues no, no vamos a, a dejar que caiga, o sea, vamos a empezar a continuar con, a seguir con nuestras labores, como si ellos estuvieran aquí, pero más profundo, no, vaya, dejémoslo, ¿cómo se dice? ¿lo ocio? Ajá, y empecemos a trabajar, a aprovechar que no están y a profundizar la, la limpieza, y de ese modo se va pasando el tiempo más rápido, porque, eso de que se fueron porque se fueron, o sea, sí, sí, no, se sintió, se sintió, y, híjoles, y ahorita que ya, primero Dios, ¿regresan? Sí, ya, bravo, al fin, ya no quiero trabajar, y me traen trabajando. Queríamos preguntarles, a Eli y a Eloina, también sobre, una actividad en específico, que realizan ustedes, y que hemos visto a varios, compañeros de limpieza, realizarla, que, es muy dancística, creo, en cómo se mira, que nosotros no teníamos tan clara, hasta que empezamos a observar, y que ustedes nos contaron, que es, la barrida con palma, este, que, que además de facilitar, el trabajo, porque, pues, la palma resulta tener, una eficiencia mucho mayor, a la escoba de vara, por ejemplo, en las explanadas, para nosotros fue muy atractivo, de pronto ver esa escoba, mágica, como le dices tú, Elo, como, como esa cola de dragón, que coincidimos con, con Javier, en que así se llamaba, y, y nos, nos empezamos a imaginar, que ahí había, ya una danza sucediendo, ¿no? un poco, si, si miráramos esa coreografía, en la que Zulay sigue corriendo, en la que los polis, no se pueden parar, pero están como, conteniendo espacios, y dirigiendo, y en la que tal vez, ustedes de pronto, producen más bien, cosas más circulares, o más curvas, o más, como que abrazan, a los espacios, de otras maneras, están esos momentos, de palma, que son esas barridas, con palma, en donde además, cada uno de ustedes, tiene su ritmo, y su forma, de realizar ese trabajo, que nos, nos ha gustado, como, sí, imaginar que es un, que es un baile, pues, ¿no? que hay un baile ahí, pues, además, yo no sé, pero, como, como elegante, yo no sé si es por la dimensión, de la palma, y por la cantidad de cuerpo, que implica, no sé, ¿nos quieren contar, un poquito, de la barrida con palma? Es cansado, yo aquí romantizando, ¿verdad? Es cansado, que sí, que en 15 minutos, este, el patio ya salió con la palma, pero tiene su chiste, tiene su maña, y efectivamente, es como tú lo acabas de decir, es una pequeña danza, un movimiento, para mí, mis ejercicios, palma verde, conejito, y acá, sí, lo que, bueno, en ese sentido, de que, cada quien tiene su ritmo, sí, no es que sea muy observadora, pero, sí me di cuenta, sí, este, ese barridito, de rapidito, es así como que, el de Alex, ajá, así, pues, a que sí lo puedo hacer, cansa, es cansado, este, híjoles, pues, mi experiencia, una ocasión me tocó, las jacarandas, y, sí, es pesadito, dale para acá, y dale para acá, y luego así, y luego así, busca las maneras, en cómo, este, terminar pronto tu trabajo, no sé, tú, Eloína, que podrías decir, de la palma, pues, sí, es algo muy, bueno, yo digo que es una obra de arte, porque la verdad, sí nos ayuda mucho, y más las áreas, este, grandes, las explanadas, porque sí con la escoba, sí no avanza uno nada, entonces, cuando empezamos a ver, que la palma nos ayudaba mucho, pues, sí, ahora sí que estamos sobre, los arbolitos, ¿no?, que no los dejamos, este, crecer, pero sí, al inicio, cuando yo empecé a trabajar con la palma, pues, sí me dolía mucho el cerebro, porque sí, sí, también la forma que la tomas, no, no te acomodas, te duelen los brazos, la cabeza, el estómago, haces mucha fuerza, pero sí avanza uno mucho con las palmas, o sea, ya no nos preocupa de, pues, vayan a barrer las explanadas, no, agarrar las palmas y es más fácil, un poco nos ayuda también las escobas de, de vara, pero no mucho, este, pero, porque se acaban muy rápido, pero con la palma, sí, sí avanza uno, sí, es este, pues, algo, una experiencia muy bonita también con, ese arbol milagroso, y cómo se, cómo se fueron enseñando, o sea, quién les enseñó a ustedes, por ejemplo, porque es que es muy bonito ver que cada quien barra de una manera muy distinta, o sea, como que claramente cada quien inventó su propia, o bueno, no sé si claramente, pero, yo imagino que cada quien inventó su propia manera, pero también tal vez se fueron pasando tips, o algo así, pues, el, la primera persona que ocupó esa palma, pues, son los que barren las calles, de aquí, del, alrededor del Centro Nacional de las Artes, y el pasillo de Jacarandas, entonces, como vimos que sí funcionaba, pues, ya todos, este, se nos hizo fácil de, de cortar las palmas, y también para barrer el estacionamiento, y es que así ya seguimos con, con las palmas, y hasta la fecha. ¿Tú has visto Zulay? ¿Nunca has visto cómo barren con palmas? Es que es muy bonito, así la próxima es desde la torre, entre las 10 y las 12, está, no, entre las 9 y las 11, más o menos, está, por ejemplo, Javier, que siempre está barriendo el pasillo de las Jacarandas, y que, y que sí, es muy impactante, pues, como, bueno, yo, tal vez yo exagero, pero es que de verdad, me parece muy bello verlo, verlo hacer, y además, se ve que le, le, le da una fuerza física, y le da una, sí, que él mismo dice, como me mantiene saludable, ¿no? Este, es más bien un ejercicio, y aparte, pues, Javier, este, ocupa dos palmas, yo, yo no aguanto barrer con dos palmas, él, este, cura su palma con aceite rojo, para que esté un poquito más húmedo, y recoja el polvo, entonces, sí, sí nos mantiene, ahora sí, como que haciendo un ejercicio, ¿no? con la palma. Y, es que, siento que hay muchas cosas que, como de, los saberes que tienen ustedes, que son muy específicos, y que, y que ustedes los fueron encontrando, ¿no? Como de, ah, tal vez para, o sea, por ejemplo, la otra vez nos decías, para cierto tipo de pintura, en la madera, como mezclar, un poco de champú, con un poco de tíner, que es como algo que a mí, en la vida, jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? por ejemplo. Pues sí, este, es que depende también del, ahora sí que el piso, por ejemplo, la duela, es este, lavamos con multi, con champú, cloro, los demás pizos igual y también, pero, cuando es con la pulidora, se ocupan diferentes, este, líquidos, puede ser a veces el ácido, puede ser este, solo champú, depende del área, como esté manchada de, de pintura, de yeso, se meten también, ahora sí que se ocupan las cuñas, este, el tíner, y entonces, sí, sí tiene, este, son diferentes, este, materiales que se ocupan, para esas actividades, y también para, ahora sí con la pulidora, sí también es, no es fácil, este, ocuparla, sino, sí también, tiene su maña, porque al inicio, sí, si uno no sabe, este, manejarla, sí te avienta, o sea, te puedes lastimar, pero, pues, ahora sí que, agarrándole el modo, pues, aprendes, ¿no? Yo lo único que sí, no me ha aventado a lavar, es este, la alfombra, los pisos, sí, con la máquina, sí, sí, ahí la llevo, poco a poquito. Pero la alfombra es mucho más pesada, ¿o qué? Pues, se atora. Yo siento que el cepillo se ha de como que atorar un poco, entonces, sí, sí te avienta, entonces, sí es muy, algo riesgoso, entonces, no he hecho el intento, la verdad, pero, pues, sí me gustaría aprender, pero ya con los pisos también, ya, ahora sí que ya le agarré el modo, y, pues, sí, es en equipo, pues, sí lo hemos hecho entre todos, y, este, ahí se ocupa, por ejemplo, en la entrada de la esmeralda, con champú y cloro, y queda muy bien el piso así que al vivo. Hay partes que se le echa la cera después de lavarlo, pero, este, pues, a veces tratamos mejor de que quede con su tono natural, ¿no? No, era lo mismo que yo iba a decir. Y, tú, por ejemplo, Zulay, en tu habitación de este lugar, ¿tienes presentes aromas? Pues, el del café, de la cafetera, que hacen este, malo, pero bueno, que, pero no, o sea, creo que también en esa cuestión, bueno, ahorita me llegó un olor a comida, no sé si tengo hambre o qué, pero, este, pero no, bueno, también el microondas que está ahí en la oficina, pero, en realidad, así como en general, que yo se asocie un, un aroma a, aquí, no. Y un tipo de sonoridad, o un tipo de sonido. Silencio. O sea, a mí me parece un lugar muy silencioso, excepto, bueno, cuando busqué el festival de jazz, o la feria del libro, o las danzas que están aquí en la explanada, pero yo creo que en general, y bueno, ustedes lo confirmaron, ¿no? Creo que es un espacio muy silencioso. Yo, ahorita me acordé de lo que decías, que en la biblioteca, tenías que estar en silencio. Este, y bueno, sí, ¿no? Es como un silencio absoluto, casi, Lunar. Pero, creo que también acá, no sé, quizás un poquito el de Sibel, pero en general, siento que, salvo una que otra conversación, que se escucha aquí, allá, el buenos días, ¿no? Ustedes siempre. Pero de allá en fuera, nada, no sé, ustedes como, para mí es eso, silencio, sí en la biblioteca mucho más, y, pero en general acá también, y bueno, los aviones que nos acompañan todo el tiempo, pero. Pues, nosotros en las tardes, por ejemplo, en el, este, en plástica, sí se escucha la música que, este, me imagino que los alumnos están en su clase de, con violín y todos esos aparatos, sí se escucha el eco, en las tardes, y se oye muy claro. Bueno, es que a lo mejor yo estoy pensando, y no estoy pensando en las escuelas, ¿no? Porque como yo no me meto a las escuelas, me imagino que en la de danza, que en la de música, este, debe de haber mucho más barullo, además, si del, que están ensayando, sí debe de haber más conversaciones, más gritos, más, más alegría. Sí, teatro va uno, y están cantando, los alumnos andan en el pasillo, y andan ensayando, andan cantando, así, entran a las regaderas, están cantando, entonces, sí se escucha ese eco, esa escuela, plástica, pues hay música, están platicando, este, se escuchan los ruidos de los, este, puede ser de, de las, que están picando la piedra, entonces, todos esos ecos, sí, son diferentes en cada escuela, ¿no? y pues, por ejemplo, la torre, pues solo el salud, ¿no? Y, sí, está más silencio, es un poco. Sí, bueno, de los olores, sí, en plásticas, este, de sus líquidos, sus químicos, que utilizan en su trabajo, por ejemplo, que es, eso, eso que, es, este, lo, prácticamente lo que utilizamos ayer, más bien son los hornos que preparan los maestros, cuando funden, este, los materiales, entonces, es la plastilina, este, los solventes que ellos ocupan, el, este, ¿cómo se llama? El barro, pues, sí se cierra a veces el olor, este, en la escuela, cuando están horneando las piezas, entonces, sí, hay aromas ahí, en las escuelas, pero como cuando llueve, ese olorcito rico, después de tanto tiempo, este, el sol, sí, más bien, como a caño, no, yo digo que eso es en tiempo de secas, que no llueve nada, como cuando se dio la falsa alarma, que olía, este, gas, ¿y qué resultó? ¿Qué eran los baños? Los caños. Pero, pero sí, de hecho, cuando llueve, y esa primer lluvia, ese rico aroma, de tierra mojada, y en los salones, pues, sí, sus líquidos, este, por ejemplo, esto que utilizamos ayer, ¿cómo se llama? El tíner y los solos. El tíner, ajá, cuando voy a sacar la basura de los botes, así como que, ya me vine a dar las tres aquí. Pues sí, al inicio, sí, nos dolía mucho la cabeza, porque, pues si uno no está acostumbrada, a, este, a oler todos esos líquidos, pero ahora ya nos acostumbramos, porque, pues, ya ya estamos ahí, ¿no? Ya nos acostumbramos a los olores, el, el humo, de, de los hornos, porque sí son muy fuertes cuando funden los, este, la cerámica. Para mí el lugar que más intenso fue de olor fue el estacionamiento, el sótano del estacionamiento, cuando estuvimos conversando con César, es como un lugar en donde además hay mucho ruido, porque hay varias bombas como de máquinas activándose y así, y luego hay una especie de olor constante que es una mezcla de humedad y aceites, y era como después de estar, no sé, habremos estado una hora o algo así allá abajo, yo sentía así todo el cuerpo como, como denso, como, como pesado, como, no sé, como que fue de los espacios que más me impresionó en términos de efectos secundarios, este, y es tal vez ese sótano, ¿no? Todavía no hemos tenido chance de subirnos a las azoteas, y ver de arriba justo cuál es esa otra, esa otra visión, o esa otra, sí, esa otra experiencia del espacio. No, que ahorita que decían esto de los olores, como de la intensidad así, de los sentidos, digamos, este, alguien en música nos contaba que se tenía que encerrar en su bodeguita, porque ya el sonido era demasiado, ¿no? o sea, que todo el mundo está ensayando una cosa diferente, y, es como, pues un, sí, como un atasque así de sonido, o de, a los sentidos, y como que necesitaba un momento de no hablar con nadie, este, Marisela nos contaba, no hablar con nadie, no ser interrumpida, y como encerrarse un ratito en su bodega, para, como poder tener un momento de aislamiento, y siento que cada espacio tiene como una particularidad así sensorial muy fuerte, ¿no? o muy especial pues, o sea, si para ustedes por ejemplo son los solventes, el estacionamiento tiene esa cosa más lúgubre, o como más oscura, y, de la que hablaba Nadia, más húmeda también, música, pues es un, un espacio así lleno de sonido, no sé, las eras verdes es muy diferente, o sea, está en como el ruido de la calle, y hay muchísimo sol, pero al mismo tiempo pues está bonito estar con las plantas, no sé, está interesante, pues como que, si es un lugar muy, o bueno, una serie de lugares muy distintos unos de otros, teatro es muy fría, por ejemplo, ¿no? y danza es bastante caliente, o sea, como, no sé. Bueno, en cuestión de áreas verdes, jardinería, yo admiro mucho ese, ese equipo, porque cuando el sol está todo lo que da, ahí están, y entrándole duro, al pasto, a las hojas, a podar, no sé, a regar, tiempo de lluvias, este, me ha tocado verlos también trabajar, en algunas ocasiones, tiempo de frío, tempranito, yo apenas, con la pena voy llegando, y ellos ya están, este, en la chamba, frío, agarrando agua, o sea, sí, yo sí admiro ese equipo, la verdad, en ese sentido. Sí, tienen toda una, toda una actividad muy específica también, ¿no? y es como, en realidad, no es, es raro que esas áreas verdes, no terminen de integrarse tanto, con el cenar, ¿no? siguen siendo como, esa otra parte del pasillo, porque, porque, bueno, salvo los, de ustedes, hemos escuchado que, pues cuando les toca ir a los contenedores, a llevar la basura, o así, es cuando tal vez más habitan las áreas verdes, y probablemente, algunos chavos, cuando se cansan de sus maestros, de las escuelas, se van de pinta a las áreas verdes, no sé, o alguna parejilla, por ahí enamorada, pero si no es cierto, que si no le echas ganas para ir, tampoco es que, se integra tanto en el espacio, ¿no? y conocimos a todo este equipo, que es el equipo de jardinería, y, y es muy bonito también ver, cómo, están, también procurando, toda una, sensación visual, y de cómo habitar ese espacio, y etcétera, muy relacionada con las lluvias, justamente, ahorita en temporada de lluvias, aunque están terminando, pero, hay todo un tema de, de poda, o sea, como cada dos, tres semanas, tienen que estar podando, y ahora que viene el Eurojazz, aunque sea aquí, este, ellos allá, tienen que estar súper, al tiro, como con el pasto, como tienen que estar, las figuras, peluqueadas, como dicen, ¿no? Como, volverle a dar las formas, a las cosas, y, y, y a veces nos preguntamos, por ejemplo, en esta, pequeña zona, un poco más vegetal, que hay cerca de, pues en la Plaza Legorreta, entre Casa Serra y Danza, y el Flores Canelo, este, nos parece un lugar como, curiosamente, muy poco habitado, y difícilmente habitable, y el otro día caímos en cuenta, porque, una de las posibilidades, para tener esta conversación, era hacerlo ahí, pero no hay un gramo, de sombra, ¿no? Hay unos nísperos, entre los setos, pero no hay ningún espacio ahí, para, para poder estar a gusto, ¿no? Entonces, los chavos, se van al pasillo, que pues está bien, pero es mucho más estrecho, es un pasillo, entonces esa zona, que podría ser una zona, un poco más verde, queda como un desierto, ¿no? Es curioso, es como, como que nos hemos estado preguntando, también, ¿cómo se puede sentir, que las áreas verdes, se meten al espacio, ¿no? Y es, es un misterio, ¿no? Y ahí está la gente, trabajando las áreas verdes, dándoles forma, dándoles, haciéndolas verdes, constantemente, y hermosas, para que muchas veces, muchos de los que venimos al cenar, ni nos enteremos, ¿no? Es muy raro. Sí, justo, justo eso me hace pensar, y es que creo que es una forma, como de amarrar todo lo que ya fue dicho, porque, pues, precisamente, como el espacio, fue pensado, para ser más bien, una lucha de egos, no fue pensado, para ser, un lugar de encuentros, como tú dices, ¿no? yo paso, no necesito, y no, no necesito, y no hay un pretexto, para sentarme, para estar, para contemplar, para convivir, y, y, el hecho de que también, pues, se ha pensado también, como desde el papel, ¿no? de, claro, yo aquí voy a dibujar, unos árboles, o voy a imaginarme, que aquí hay unas jacarandas, ni siquiera, en buena teoría, se supone que sabemos cuánto esos árboles van a crecer, o cuánta sombra esos árboles van a proyectar, en los recorridos del sol, ¿no? hacia dónde esa sombra se va a proyectar, e incluso, pues, que se puede, trabajar poéticamente con esa sombra, pero, pero en un espacio tan amplio, o sea, yo creo que, que los proyectos así, de diseño de paisaje, no, no están como integrados, a los monumentos, que, a los monumentos al ego, que, que proyectaron aquí, y, y, y que de hecho, pues, al ser como, como eso, como lo sólido, como la piedra, lo que se queda, lo que trasciende, lo monumental, y lo que envejece, y creo que es ahí donde radica, el valor y la importancia del trabajo de ustedes, porque, lo mantienen y lo cuidan, y ese trabajo de, de cuido y de constancia, es lo que sigue manteniendo este lugar en pie, y que hace que no se convierta en una ruina. Y eso. Oye, nos puedes contar un poco de la lucha de egos, el chisme, pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás haciendo. Pues, hasta donde yo entiendo, la mayoría de estos espacios, la verdad es que, no me sé tanto la historia, pero, pues sí, la mayoría de estos espacios, están proyectados por uno de estos arquitectos, como decía yo, consagrados por la historia, la historia, diría, no sólo, de la arquitectura, o del arte nacional, sino que, pues también política, Porque, claro que estos, artistas y arquitectos que fueron seleccionados para hacer proyectos como este, o como los de la ciudad universitaria en la UNAM y tal, pues eran amigos de políticos y de quienes tomaban las decisiones, quienes tenían los presupuestos, y pues quienes beneficiaban a ciertas esferas también. Entonces, pues entiendo que Legorreta, por ejemplo, proyectó esta, esta zona, de hecho, de hecho, recuerdo una de las entrevistas que ustedes hicieron, y donde comentaban cómo precisamente fueron colocadas las jacarandas, en cierto espacio para impedir la visibilidad de otro monumento, entonces de pronto se vuelve más bien como una forma de obstaculizar el ego del otro, y obstaculizar que, pues sí, que su monumento, su obra, su arte, porque todo esto se trata de ser yo, de ser autor, de ser individual, y entonces creo que al final eso es como lo que termina poniendo capa tras capa, de unas, de un proyecto conjunto que no se integra, y que permite, y que no permite que las personas que lo habitan también se integren, y hasta hoy se viven las consecuencias de esa lucha de egos. Y sin embargo, ustedes se integran, ¿no? Es como que para mí es ahí donde está como también el conocer este espacio de otra manera, a todo lo que yo había vivido de fuera, y es que sí hay familias que se forman, familias extendidas, en el sentido de las casas extendidas, que sí se forman y que lo logran habitar, a pesar de todo encontrándole las grietas al plan maestro, encontrándole sus otras lógicas posibles de cómo habitarlo, de cómo crearse sus espacios, para estar a gusto aquí mientras está, ¿no? Como que siento que ahí para nosotros es también un aprendizaje de que en realidad terminan tal vez las personas que más tiempo habitan este espacio, entre ustedes y probablemente alumnos y alumnas terminan lograr modificar la lógica proyectada del lugar para estar bien, aunque se den cuenta de todo lo que falla, aunque reparen los problemas de la falta de conciencia arquitectónica del autor, aunque, ¿no? Pero al final ustedes agrietan esa lógica, agrietan en el sentido de, pues la modifican para que sea un espacio agradable, habitable, cálido, a pesar de lo frío que puede ser la piedra o… Entonces es curioso, en realidad hay distintas formas de habitación de… Sí, como y sin embargo se logra, ¿no? Porque siempre es un armonioso, ¿no? Una armonía que esté aquí. Sí, quería un poco decir que lo vengo pensando, ¿no? Como yo digo algo liso, plano, vacío, hueco, y ellas me lo llenan siempre de sensibilidades, sensaciones, imágenes, ¿no? Entonces a mí eso me, está maravillando, ¿no? Porque eso, de verdad cada cosa que digo, el silencio, ¿no? No, es que está lleno de sonidos, este, la soledad, no es que entre nosotras tenemos otra familia, ¿qué otra cosa? Bueno, no sé, como que siento que yo lo vivo más en esta cosa, como fue construido del privilegiar como la vista, ¿no? Y por abajo, ni siquiera por abajo, sino del lado mío se están corriendo mucho otras sensibilidades, ¿no? Otras sensaciones que son lo que van al final habitando el cenar. Y otra cosa que un poco mencionaste tú, me parece muy importante este trabajo de cuidado que siempre está detrás de todo, ¿no? O sea, yo puedo pasar, recuerdo mucho después del sismo, yo regresé al CENID y como si nada hubiera pasado, pero detrás de mí estuvieron todas ustedes recogiendo todo el archivo que se cayó, todas las mesas que se voltearon, o no sé, ni me imagino, pues, ¿no? No me tocó vivirlo, pero fueron quienes trabajan a diario y de manera cotidiana, y esos espacios mínimos, tan mínimos, y los conocen tan a profundidad, que saben qué necesita cada espacio, ¿no? Cómo limpiar cada espacio, entonces, bueno, quería como señalar esa cosa, que yo pongo algo liso y ustedes lo llenan de texturas, ¿no? Y a mí, como que me quedó resonando algo que dijiste, Loína, de cuando estaba la pandemia, que no venía nadie, dijiste como también, como estuvimos limpiando, pues, le dimos calorcito al lugar, y ese me hace muy bonito, o sea, como que lo piensa uno mucho en su casa, ¿no? Como que cuando limpias, te sientes mejor, o sea, como que es medio terapia psicológica para la casa, y para uno, no sé, pero, siendo bastante más distante, digamos, de este espacio, o yo que no lo conozco tanto, pues, no lo había pensado, hasta que lo dijiste, y me parece muy bonito, o sea, es como, un poco lo que decía Nadia también, como de mantener de pie un edificio a través de la limpieza, es muy literal, pues, ¿no? Y tiene que ver, no solo con que, pues, con quitar las telarañas, digamos, o con, o con que se vea brillante la superficie, sino también con darle calorcito, pues, o sea, con como mantenerlo humano, mantenerlo habitado, no sé, eso se me hace muy chido. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, en esa situación, porque, vaya, ahorita aquí ya no, bueno, en el tiempo de la pandemia, que todo silencio, todo vacío, este, pues, cuando, eh, detallamos la, en cuestión de, vamos a lavar paredes, no se sintió pesado, al contrario, a pesar de que terminé bañada, por no sé quién, fue un momento de cotorreo muy bueno, se disfrutó, no nos cansamos, fue armonioso, yo a mí me encanta, me encanta trabajar en equipo, en ese sentido, oficinas, limpieza, no hay nadie, mi música, todo lo que da, y estoy como la chimoltrufia, y sí, es como dijo aquí, esta Eloina, darle ese calor, esa armonía, ese, estamos vivos, y aquí estamos, y esperando a que, regresen estos chicos acá, porque ya se les extraña, pues, a menos que alguien quiera, meterle más carnita a las cosas, podemos ir cerrando, este, muchas gracias Eloina, por todo tu apoyo, y tu, dejarnos entrar, a tu casa, a tu otra casa, también Elizabeth, ha sido como muy rico para nosotros, como a través de ustedes, también, enterarnos, en qué consisten los cotorreos, conocer al, al abuelito, conocer el rol, que cada una, juega, ¿no?, en la escuela, y, y un poco, eso nos ha dado también, chance, de ir entrando más, pues, a conversar, con las demás personas, en el cenar, y tratar de dimensionar de pronto, pues, cómo pensar este espacio, ¿no?, creo que para nosotros es, cómo a través de, de estas relaciones nuevas, ir repensando, y repensando, y repensando, cómo los espacios viven, y cómo las personas son afectadas por los espacios, cómo se caen o se sostienen los muros, cómo sienten los muros, cómo suenan los muros, qué fantasmas habitan los recovecos del cenar, y qué anécdotas, ¿no?, han pasado por acá también, como que creo que todo esto ha sido un, sí, un tratar de conocer mejor un espacio en el que ni siquiera somos, al que ni siquiera somos tan cercanos, Juanfran y yo, pero que tal vez ahora lo somos más, ¿no?, nos parece súper cool, ahora llegar, pasar por el pasillo, ir saludando, ¿qué onda Eloina?, ¿qué onda Elizabeth?, ¿cómo está Don Juan?, ¿qué pasó Don José?, es como si se nos hubiera abierto el espacio, ¿no?, nos pasó mucho con las áreas verdes, que yo ubicaba como, eso de allá, y de pronto al empezar a conocerlos a ellos, como que fue, ay mira, es que aquí está cortado el pasto de tal manera, mira, ahí ya están podando con el mosco, mira ya esta forma de colibrí, y aquí el, al que le dicen el azteca, o el, ¿no?, y de pronto era como, como si se hubiera hecho así el espacio, ¿no?, se reveló todo un espacio que era como, ah, es pasto, y no, ¿no?, es muchas cosas mucho más relacionadas con unas personas humanas, que están tomando decisiones sobre ese lugar, y ese lugar también moldeando la forma en la que esas personas trabajan, y pues creo que también nos pasó con el CENART, en, de otra manera, ¿no?, o sea, como poner atención en cosas que ustedes nos han ido develando sobre esos cuadritos de madera de la esmeralda que una vez se mojaron y entonces los tuvieron que volver a poner y era como, como, ah, sí, cierto, son cuadritos de madera, uno por uno, que además están medio sueltitos y suenan de cierta manera, y son cosas que probablemente no habríamos logrado nosotros enfocar o poner a esa atención, si no hubiera sido gracias a como a sus secretos, ¿no?, secretos en el sentido, sí, como a toda esa, todos esos conocimientos de esquinas que ustedes conocen y de comportamiento de los materiales y de cómo se habitan los lugares también, obviamente a partir de su vida escolar, ¿no?, aunque también nos tocó asumir que este espacio ahorita no tenía vida escolar, tenía otra vida, que era la vida de otras personas, no la de las escuelas, ¿no?, porque nos tocó conocer un CENART en esta ocasión sin vida escolar, que también es muy interesante, es toda otra lógica, ¿no?, este, en donde las personas que están ahí son personas de limpieza, personas de mantenimiento, personas de jardinería y de seguridad, ¿no?, cómo se reorganizó también la vida de las escuelas en este momento, y pues nada, muchas gracias también a Monce por acercarte a esta charla y por estar con nosotros, a Zulay por siempre estar cerquita, y porque nos parece muy rico también tu mirada y tu oído sobre, sobre en general las discusiones que tenemos, pero además aquí pues con la coincidencia, que no es una coincidencia, pero que tú estás también trabajando acá desde un lugar radicalmente distinto al de Eloína y Elizabeth, entonces pues muchas gracias. y muchas gracias también a Andrea y a Eric de Rizom Films, y a Finela por todo, y a Carmen que está lejos pero nos acompaña en Connecting the Blues, y a Olín y a Iván que también son parte de esto, pero ahorita no están aquí. Gracias. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!